Pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta. Pues mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Me ha dolido mucho estar tan distante. Ya pasó más de un año desde que a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, de supuestamente haberla tocado cuando ella tan solo era una niña. Desde ese momento, la también modelo rompió toda comunicación con la dinastía Pinal, en especial con su madre, la también cantante Alejandra Guzmán. Como cereza del pastel, Frida Sofía también señaló públicamente a su madre. Y tras todas las especulaciones en este caso, ahora a través de una entrevista, la rockera dejó entrever que sí está esperando una reconciliación entre ella y su hija Frida Sofía. La intérprete de éxitos como Yo te esperaba, hacer el amor con otro y Día de Suerte, se sinceró acerca de algunos aspectos muy privados de su vida, entre ellos su muy fracturada relación con Frida Sofía. Notablemente consternada ante toda esta situación, Alejandra dio a entender que aún guardó la esperanza de que algún día Frida Sofía recapacite y vuelva a ella. Pues sí, sí soy una mamá que le duele lo que pasa, ¿no? Claro que soy sensible. Vale la pena recordar que desde que Frida Sofía señaló públicamente a su abuelo Enrique Guzmán, tanto Alejandra Guzmán como su hermano Luis Enrique se pusieron del lado del rockero. Ellos incluso salieron a hacer varios señalamientos en contra de Frida Sofía, algo que por supuesto hizo que la joven modelo se pusiera demasiado triste y más en contra de su madre. Sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo algún día también le reclamé a mi madre. No obstante, parece que ahora sí el tiempo calmó las aguas. Ahora sí la conocida reina de corazones está buscando esa reconciliación tan anhelada con Frida Sofía. ¿Será que Frida Sofía quiera lo mismo? Recordemos que incluso Frida Sofía se quiso cambiar el apellido y ahora es Frida Sofía Moctezuma. Yo siempre tendré mi corazón abierto. Sé que existe un hilo que es el cordón ombilical. En esta entrevista con Pati Chapoy, Alejandra Guzmán no profundizó en detalles en cómo quedó su relación con Frida, ya que es importante comentar que Frida inició un proceso legal en contra de su madre también. Yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta porque hay mucha... Sin embargo, y con casi lágrimas en los ojos, Alejandra Guzmán accedió a decir que aunque esté distanciada de su única hija, Frida Sofía siempre tendrá un lugar demasiado especial en su corazón. Esto sin importar los señalamientos públicos que se hayan hecho una en contra de la otra. Pero algún día despertará. Yo sé quién es. Yo vino de aquí. Alejandra Guzmán agregó que como cualquier persona, hay que dejar que los hijos aprendan, pero que aprendan por sí solos. Que cada quien escoja lo que quiere en la vida porque es decisión de cada quien qué es lo que hará con su propia vida. Entonces eso, con eso nadie puede ni podrá, con el amor de una madre. Bajo ese contexto y hablando de Frida Sofía, Alejandra Guzmán también recordó en la entrevista cómo es que ella recibió muchísimos señalamientos al estar embarazada de Frida Sofía y querer ser mamá soltera. No obstante, ella aseguró que tomó con fuerza a su hija y juntos formaron una familia. Esto hasta que tristemente las diferencias terminaron por separarlas. En las últimas entrevistas que ha otorgado Alejandra Guzmán, ella públicamente ha dicho que espera que algún día pueda volver a hablar con su única hija. Y es que es importante recordar que Frida Sofía públicamente aseguró que no quería volver a saber absolutamente nada de Alejandra Guzmán. Al día de hoy, ambas están distanciadas. Desde finales del 2018 hasta la fecha. Pero una cosa es que no le hables para nada a tu mamá. Que te cambies legalmente el apellido por el de tu padre. A que ya le estés señalando públicamente. Y que tengas una querella legal en su contra. ¿Acaso en algún momento madre e hija volverán a estar juntas y volverán a tener una buena relación? Si es que en algún momento la hubo, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!